Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gustavo Polanco y el día de hoy vamos a hablar sobre las tramas en el dibujo. Ya sabemos que la trama es la superposición de líneas en diferentes direcciones para lograr dar volumen e incluso textura a un elemento en el dibujo, pero hay diferentes formas de lograr la trama. Trama lineal, dibujaré un elemento sencillo para mostrarles cómo funciona la trama para darle volumen, luz y sombra a un objeto. La trama lineal consiste en hacer líneas en una única dirección. La primera capa siempre con líneas delgadas, suaves y separadas, dejando espacios en blanco para la parte más iluminada del objeto, en este caso, la manzana. A medida que vamos acentuando la sombra empezamos a hacer líneas más gruesas y unidas entre sí, pero siempre en una misma dirección. Notarán que las líneas cada vez están más unidas y son más gruesas, dejando menos espacios en blanco en el objeto. Practicando sobre formas básicas y simples dominaremos la técnica y lograremos hacer piezas más elaboradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veamos ahora la trama cruzada. Es la más común entre los artistas y como les comenté en la introducción, no es más que la superposición de líneas, pero esta vez en diferentes direcciones. De igual forma, y en la dirección que escojan, la primera capa siempre será con líneas delgadas y suaves. Cambiamos la dirección de las líneas y también la intensidad y la presión que ejercemos del lápiz sobre el papel. A mayor cantidad de capas, más intensa será la sombra. También juega un papel fundamental los lápices que escojamos para dibujar la trama. Las primeras capas pueden usar lápices de la gama H y para las sombras más intensas, los lápices de la gama B. Si no tienen claro la función de cada uno de los lápices, les dejo en la caja de descripción el link de la clase donde explico la clasificación de los lápices de dibujo. ¡Suscríbete al canal! Ahora practicaré esta trama pero en un rostro. Para la primera capa estoy usando un lápiz 2H y contornearé los elementos del rostro oscuros con un lápiz B. Los detalles del cabello los estoy haciendo con un lápiz 2B. Y acentuaré algunos elementos más oscuros con un lápiz 6B. Veamos ahora la trama de puntos. Como siempre delimitaré las áreas de luz, penumbra y sombra en la manzana. Pero, para la trama usaré solo puntos. En este caso, los puntos entre más pequeños y separados, más claro será esa sección del objeto. Y a medida que agregamos puntos encima de los que ya hicimos, más gruesos y más oscuros, obtenemos la penumbra y la sombra de, en este caso, la manzana. Un buen truco es usar aquí también los lápices según su clasificación, ya que los lápices de la gama H tienen una mina mucho más delgada y los lápices de la gama B tienen la mina más gruesa, por lo tanto el punto es más oscuro y más grueso. ¡Suscríbete al canal! Para aplicar esta trama en el rostro usaré plumillas y marcadores de diferentes grosores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso, no usaremos ni líneas rectas ni puntos. ¡Haremos líneas sinuosas pero erráticas, sin un orden específico! El truco es usar primero los colores más claros e ir superponiendo los colores más oscuros encima de estos. Con la fusión de estos colores superpuestos obtendremos nuevos tonos y eso nos ayuda a crear las sombras y los matices. Pongamos esto en práctica en un rostro humano. Pongamos esto en práctica en un rostro humano. Y bien amigos, hasta aquí la clase del día de hoy, recuerda si te gustó el video dale like, compártelo y no olvides suscribirte. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido al canal. Si quieres saber más sobre mi trabajo artístico visita mi perfil en Instagram Polanco Art Studio.